Voy a seguir, porque es mi deber, mi principal afán como presidente del gobierno, trabajando por el fin de la violencia, por ver la paz en España. Y lo voy a hacer en paz. No voy a confrontar ni con Aznar ni con Rajoy, porque toda mi energía es para que la democracia derroque a la violencia y alcancemos la paz. Gracias.